Sí, yo tengo una cosilla, como todo el mundo, ¿no? El caso es que venía yo un día domingo, digo, de la compra, y fíjate tú, un desaprensivo, que hay muchos sueltos por ahí, tiró una lata de sardinas con tan mala suerte que, pum, va, me impactó en la cabeza. Pero un terrible impacto. Claro, porque yo iba muy deprisa, porque tenía que hacer las croquetas, y ni me fijé lo que la gente me decía, señora, vaya usted al médico, a ver si le arreglan. Y yo, ¿cómo iba a ir a ningún lado? Si no tengo tiempo para nada. Y lo fui dejando y dejando. Mal hecho, claro. Y me han dicho que no me la pueden retirar. Incluso está para siempre. Demasiado tarde. Si es que hay que hacer las cosas en su momento y no dejarlas pasar. Pues yo no me voy a dar mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!